Va a ser inmenso poder compartir con toda la población y más allá de la provincia de Altagracia. ¿Qué opinión le merece la renuncia del presidente de Perú? Mira, lo que sucede es que cuando existe una prueba contundente en contra de cualquier persona, llámese hasta primer mandatario, lo que manda, si tiene moral y si tiene respeto, es precisamente él mismo provocar lo que se llama una renuncia. Una renuncia que se convierte a veces en forzosa porque ya las pruebas ya le estaban casi agarrando. Que yo diría que si el de aquí también fuera así, también hace tiempo ya debió haberlo, no solamente hecho, él mismo debió pedir la llave de la cárcel y él mismo ir a encerrarse. Porque es que es cómplice, Danilo Medina es cómplice de todos los actos de... De todos los actos de corrupción que han pasado aquí en la República Dominicana, desde el gobierno de Lionel Fernández, Danilo Medina en todo ha estado envuelto. Ahora estamos haciendo unos estudios precisamente, nosotros lo que investigamos de la oposición, y no es desde ahora que Danilo Medina viene haciendo sus marrullerías en el gobierno. Entonces él tiene un afán tan grande por querer hacer parecer a esta nación que no, que es un hombre serio, que es un hombre honesto, que es un hombre que trabaja para el pueblo, que es un hombre que se va a dar los alticos para los campos, y todo lo contrario, lo que quiere es tratar de tapar, apadrinar, y proteger a todos los grupos que él mismo ha creado y lo está protegiendo. Nosotros entendemos que, si nos pudiésemos llevar de buenos ejemplos, deberían imitar lo que hizo el presidente del Perú. Pero sin embargo aquí con el caso de Brescia no hay absolutamente nadie preso. Precisamente por eso que te digo, porque estamos con el que está, con el padrino de la corrupción, que es Danilo Medina, que es el que apadrina, apandilla a ese grupo, esa asociación de malhechores que nosotros tenemos ahora mismo dirigiendo el país de la República Dominicana, para nadie es un secreto de malhechores. Apuente con la figura presidencial, hay una persona que estuvo a pagar una multa por referirse al presidente. No, bueno hubiese sido que lo agarre con los machetes que él tiene, porque es que de verdad nosotros estamos cansados ya de tanto mentirle este pueblo, de tanto... Porque, mira, solamente en televisión y con las prensas compradas es que se puede ver y observar que estamos de que bien, nosotros estamos, este país está mal, mal, mal. Estamos tan mal, señores, que ustedes no pueden, ustedes son presos, como yo le estoy llamando ahora. Nosotros todos los ciudadanos somos presos de confianza. Nosotros llegamos a la casa y tenemos que ponernos 20 candados, pero antes de salir tenemos que dejar 40 candados. Andar en la calle, hasta la hora que tú entiendas que es corriendo, porque es que tú tienes miedo hasta salir al colmado a comprar cualquier cosa, porque, señores, estamos en el país que no hay, que no hay seguridad, no hay educación, no hay salud, no hay nada, no tenemos luz, no tenemos nada. Entonces yo creo que veo el afán de este presidente, inclusive con querer volverse a reelegir. Estamos ante el presidente más corrupto y más charlatán que ha podido parir la República Dominicana. Y yo no me voy a cansar en decirlo. Hasta mi muerte lo voy a decir. Y si entiende que debe ser sometido, José, estoy a la disposición. Y si con mi cárcel la República Dominicana tiene que liberarse de esta pandilla, pues estoy a la disposición de que me lleven preso, de que me metan en una mamorra. Hasta dos años están echando de prisión el cabrón mal del presidente. No, 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 por mí me pueden echar cadena perpetua, no importa. Siempre y cuando vayan a liberar la República Dominicana. Siempre y cuando, siempre y cuando vayan a liberar la República Dominicana, a mí no me importaría. De verdad, por lo que a mí lo que nosotros tenemos es salir de estos politiqueros que tenemos. Y miren, principalmente de aquí, de la provincia de Altagracia. Señores, nosotros tuvimos un afán por elegir a esas autoridades que hoy nos representan. Señores, y da vergüenza es que ningún legislador de aquí ni peleó por el presupuesto que le correspondía a su provincia de Altagracia. Es como ir a sentarse allí al banquillo a buscar lo que se llama la nominilla, como ellos le tienen, que es el barrilito, y a buscar un sueldo. Mira ahora mismo que terminan de hacer lo de la cámara de cuentas. Aumentarse el sueldo, porque entendían que era muy poco. Un pueblo llevándoselo quien lo trajo. Y ellos dicen que con 450 mil pesos, ellos no se pueden mantener ahora. Un pueblo con 5 mil pesos sí debe vivir. Muchas gracias. Gracias a ustedes.